Los dos hombres se suman a la lista de víctimas por bebidas alcohólicas adulteradas en Santiago y Montecristi. De esto y más nos habla John Mayra del Rosario en el siguiente resumen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, una de las víctimas es Agapito Sánchez Valdés, de 53 años, oriundo del barrio Bellavista, en San Fernando de Montecristi, quien murió en el hospital Padre Fantino a pocas horas de haber sido ingresado bajo los efectos del alcohol. En tanto que en Cienfuegos, al oeste de la ciudad de Santiago, la víctima es José Ambiorix Rodríguez Peralta, de 23 años, hijo del reconocido entrenador de niños beisbolistas Ambiorix Rodríguez, quien visiblemente compungido llamó a las autoridades para que controlen la fabricación y venta de estas bebidas. Porque los síntomas que presentaba era la ceguera momentáneamente, el perdió la vista, ese dolor, vomitó la sangre, y todo lo que le indicaba como que era el COVID, y fueron, no quisiera que ningún padre pase por lo que yo estoy pasando. Tienen que tomar el cacho en el asunto las autoridades, porque no es posible de que existan esas compañías clandestinas y sigan operando, matando y envenenando gente. Ya son varias la gente que han caído por causa de esa situación. Rodríguez dijo que su hijo tomó una bebida llamada Jíbaro el pasado domingo, y un cuerpo de médicos, legistas y de fiscales confirmó que se suicidó ahorcándose un adolescente de 16 años de edad hallado en la habitación de su residencia en el barrio Villarosa 1 del Distrito Municipal Santiago Oeste. Luis Manuel Domínguez Pérez, una promesa del beisbol, conmocionó a toda la comunidad al detonar la tragedia de que se había quitado la vida. El prospecto cruzaba ya el bachiller. Su familia no quiso emitir juicios sobre el hecho. En tanto que hay consternación en Gima Abajo, la vega de donde es oriunda una de las dos dominicanas, asesinadas el pasado martes en un apartamento de la avenida Sherman, en el vecindario Inwood de Alto Manhattan, en Estados Unidos. José Agustín García, hermano de Belkis Cruz de 51 años, confirmó que su hermana habría sido asesinada por el novio de la segunda de las víctimas, una mujer de 37 años, a la que rentó una de las habitaciones de su apartamento. El sospechoso del doble crimen de 27 años está bajo custodia de las autoridades. La familia realiza los aprestos necesarios para atraer el cadáver de la mujer y darle cristiana sepultura en su natal tierra, en la vega. En tanto que la aprobación del Código Penal en primera lectura no menguará la lucha de las feministas. Así lo sostuvo hoy la activista Raquel Rivera. A partir de esa lectura, de esa aprobación en primera lectura de ayer, nosotras seguimos más firmes y más convencidas de que lo que niegan los derechos a la población, y en este caso a las mujeres, realmente siempre van a estar en esa actitud de negarlo. Y nosotras, las organizaciones feministas, y el pueblo que se ha sumado, que qué bueno que se haya puesto el tema de las tres causales en discusión. Y aunque se ha querido dividir la población en dos sectores, y que los pro-vidas y los pro-muertes, realmente nosotras decimos, lo único que hemos estado planteando es que a las mujeres se les permita el derecho a decidir, porque son ellas que están viviendo esa realidad. A propósito, este miércoles, el movimiento feminista Hermanas Mirabal conmemoró el 43 aniversario de su fundación con la convicción de continuar defendiendo los derechos y la dignidad de las mujeres. Con estas informaciones, retorno contigo. Muy buenas noches.